Lista completa de los ganadores de premio Soberano 2024 Soberano a las artes escénicas, Manuel Chapuseaux Soberano al mérito, lo ganó Rubi Pérez Soberano especial, lo ganó Lápiz Consciente Renglón clásico Bailarín clásico o moderno Lo ganó Luis Pérez Ovalle Coreógrafo del año Lo ganó Pablo Pérez Actor de teatro Lo ganó Augusto Feria, La Fiesta del Chivo Actriz de teatro Lo ganó Nalan y Depten, Isla de Sangre Director de teatro Lo ganó Guillermo Cordero, Juana la Loca Obra de teatro Lo ganó Juana la Loca Fundación Amigos del Tene y Guillermo Cordero Musical del año Lo ganó Gris, Amaury Sánchez y Javier Grullón Producción escénica Lo ganó Novena Sinfonía de Beethoven, Teatro Nacional Artista destacado en el extranjero Artista destacado en el extranjero Lo ganó Aichasier Renglón cine Comedia del año Lo ganó Cuarencena, dirección David Mellor, productores Rafael Elías Muñoz y Nasla Bogart Drama del año Lo ganó Freddy Dirección, Giancarlo Verasgo y Co, producción Alfonso Rodríguez Mejor director Lo ganó David Mellor, El Método Mejor actor Lo ganó Ramón Emilio Candelario, de ANE 45 Mejor actriz Lo ganó Cecilia García, la hembrita Actor o actriz de destacado en el extranjero Lo ganó Zoe Saldaña, guionés Renglón popular Orquesta del año Lo ganó Eddie Herrera Conjunto típico Lo ganó El Blachi Orquestador o arreglista Lo ganó Alex Mancela Compositor o autor de letras Lo ganó César David Castro Bachata del año Lo ganó Mediopa Llamarte, Allendi Compositor, César David Castro Artista o agrupación destacada en el extranjero Lo ganó Juan Luis Guerra Merengue del año Lo ganó Mujer Bonita, Rafael y Rosario Salsero del año Lo ganó Gillo Zarante Bachatero del año Lo ganó Luis Miguel de la Margue Merenguero de calle Lo ganó Alajaza Artista o agrupación urbana Lo ganó El Alfa Cantante solista Lo ganó Pavel Núñez Concierto del año Lo ganó Vicente García Sinfónico Vicente García Producción Amaury Sánchez Espectáculo del año Lo ganó Viva la Reina Milly Quesada Producción Pedrito Núñez del Risco Y Billy Hasbun Colaboración del año Lo ganó Llegaste Milly Quesada featuring Manny Cruz Revelación del año Revelación del año Lo ganó El Rubio del Acordeón Álbum del año Lo ganó A Mi Manera Sergio Vargas Espectáculo de humor Lo ganó El Show de la González Full Edition La González Música Alternativa Lo ganó Solo Fernández Canción del año Lo ganó Mi Todo Y yo Sarante Compositor César David Castro Música Religiosa Contemporánea Lo ganó Carro Worship Renglón Comunicación Programa Diario de Entretenimiento Lo ganó El Show del Mediodía Programa de Humor Lo ganó El Show de Raymond y Miguel Animador de Televisión Lo ganó Joel López Presentadora de Televisión Lo ganó Pamela Sue Revista Semanal de Variedades Lo ganó con Yatna Yatna Tavares Programa Regional de Entretenimiento Lo ganó Ustedes y Nosotros Programa de Temporada Lo ganó Casados en Caos Karen Yaport y Daniel Sarkos Comunicador destacado en el extranjero Lo ganó Alipio Coco Cabrera Comediante del año Lo ganó Noel Ventura Locutor del año Lo ganó Domingo Bautista Programa Temático de Entretenimiento Lo ganó Énfasis Programa de Investigación Lo ganó El Informe con Alicia Ortega Youtuber del año Lo ganó Santiago Matías Programa Digital Lo ganó Politiqueando RD Manolo Osuna y Anabel Alberto Podcast del año Lo ganó Abriendo el Podcast Stand Up Comedy Lo ganó Carlos Sánchez Programa Radial de Variedades Lo ganó Esto no es Radio Programa Infantil Lo ganó Topi Talk Videoclip del año Lo ganó Mambo 23 Juan Luis Guerra Director Jan Guerra Y Ángela Carrasco Se llevó el Gran Soberano Durante la presentación Del merenguero Eddie Herrera En el escenario de los Premios Soberano Este escenificó un gran momento Al interpretar su éxito Ajena Junto a la presentadora Honey Astray Quienes se besaron Mientras bailaban en el acto La caída de Karen Yapor Es tendencia Chedi García No aguantó la risa Ante la caída de Karen Yapor En la alfombra roja De los Premios Soberano La actuación de Tolentino Al llevarse el Soberano Esto no es Radio Les estaremos dando Seguimiento a esta Y otras noticias relacionadas Por lo que te recomendamos Suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita Para que te lleguen Las notificaciones De cuando subimos Un nuevo contenido De antemanos Muchas gracias por vernos Somos Alta Gama en Radio Y activar la campanita Y activar la campanita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!